Se acerca el 4 de octubre y miles de peregrinos ya comienzan su trayecto hasta la ciudad de Magdalena, Sonora, con la única intención de visitar a su santo patrono, San Francisco Javier. Muchos de ellos buscan también pagar su deuda y agradecerle por haberlo sacado adelante en los momentos más difíciles. ¿Pero a poco la manda a ser heredado? Pues yo digo que no. ¿Usted qué manda viene pagando? La de él. ¿Por qué? Cuando nació, dijeron que venía mal y eso. Y pues pedí para que saliera bien, pues naciera bien y todo. Pues si lo promete uno, lo tiene que cumplir, ¿qué no? Y ya si dice que si no lo hace, pues ya dice, dicen que es muy cobralón y todo eso. Y ya. Pues lo que prometió, como yo prometí que saliera bien y todo, último día y me le pasa algo, por no ser. O sea, esa es la creencia de todo, yo creo que viene todo caminante, ¿no? Por su parte, don Genaro tiene ya 20 años visitando al santo patrono como parte de la tradición que aprendió de sus padres. Reconoce que el camino es largo y difícil, sin embargo, afirma ir movido por una inmensa fe. Ya es tradición de familia y pues le tengo mucha fe, le pido cosas y siento que sí me las cumple. Pues 16, 17 horas nos aventamos, sin descansar, pues en hogares de aquí descansamos y de aquí descansamos en las curvas. Y en inmo y hasta allá, como tres descansos nos aventamos. ¿Difícil? Difícil, muy difícil. Cuando llega uno y no se puede ni levantar allá, no se ha dado cuenta cuando va para allá, se ha dado cuenta que se siente y ya no se puede levantar uno. ¿Pero vale la pena? Claro que vale la pena. El camino hasta San Francisco también se vuelve peligroso. Caminan a la orilla de la carretera internacional, ataviados con chalecos y lámparas que permitan alertar a los conductores de su presencia y evitar alguna desgracia. La verdad sí es muy peligroso porque hay veces, me ha tocado ver años anteriores, así que pasan por ejemplo accidentes de personas que vienen manejando y vienen tomando y ya en las horas de la madrugada se cansan, se duermen y es cuando suceden los accidentes y sí es peligroso la verdad. Va corriendo uno mucho riesgo la verdad. Pero también existen personas buenas, samaritanos que gustosos, sin esperar recibir nada a cambio, además de ofrecer agua y alimento a los miles de caminantes año con año, también llenan sus corazones de motivación y auxilian a los lastimados. Les ofrecemos nada más agua y comida. Todos los caminantes que vienen, la mayoría trae sed, algunos traen hambre y nosotros les ayudamos. Estamos por medio de Nogales 4x4 y pues estamos cada año ayudando. Lo regalamos en lo que caben nuestras posibilidades, pues hay lo poco que reunimos, nos gusta compartirlo con los demás. ¿Es satisfactorio? Sí. Siente una satisfacción no muy grande porque estamos tratando de ayudar, de darles ánimo, de aliento y eso es lo que hacemos. Más de darles un taco les damos, pienso yo, ¿no? Pienso yo que es ánimo, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, aquí vamos y síguele y dale, dale. Ya que muchas veces miramos que ya como que el esfuerzo es mucho, entonces ya cambiamos, ¿no? No, hombre, no te desanimes, hay que descansar, hay que descansar, San Francisco nos está esperando. Con imágenes de Esteban Mendivil para el canal de las noticias, Mónica Sánchez. Gracias.